El tianguis de bienestar que se realiza en los municipios más vulnerables, más marginados de nuestro país y que consiste en llevar de manera gratuita objetos que son nuevos, pero que fundamentalmente son decomisados, incautados a la delincuencia. En esta segunda etapa, solamente actualizar, el día de ayer se visitaron cuatro municipios, 26 comunidades, 1.999 familias atendidas y se entregaron 32.278 bienes. Se atenderá en esta etapa 78 municipios en la Mixteca Oaxaqueña.